Good morning, dear students. You are welcome to your English class. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. Quienes hablan es la profesora Mirtha Fabián Bravo, encargada del área de inglés. Y el tema del día de hoy, the topic for today is, have to, the simple present with the have to, ¿ok? Vamos a empezar nuestra clase. Ok chicos, como ustedes ya saben, el día de hoy comenzamos con nuestros textos, ¿verdad? Así que vamos a empezar la unidad número dos, ¿ok? Y es la primera lectura que tenemos, es reading, ¿ok? Read and answer the following questions. Leer y respondamos las siguientes preguntas. El título de este texto es Kids vs. Parents. Kids vienen a ser los chicos, o sea, los jovencitos, los niños, en este caso niños. Kids vs. Parents vs. los padres. Acá tenemos Daniel. ¿Qué nos dice Daniel? Y en la cuenta nos dice Daniel's mom, después la mamá de Daniel. Daniel dice, I have to do household chores at home. Tengo que hacer los quehaceres del hogar en casa. I have to clean the table after breakfast every day. Y tengo que limpiar la mesa después del desayuno todos los días. Uy, qué injusto, ¿verdad? Qué injusto. On weekends, los fines de semana, I have to clean the bathroom. Tengo que limpiar el baño. And do the dishes. Y lavar los platos. These are the things that I hate the most in life. Esas son las cosas que más odio en la vida. My mom says that my bedroom is a mess. Mi madre dice que mi cuarto es un desorden. I don't think that is really, really messy. Yo no creo que realmente sea un desorden. Ok. There are some clothes on the floor. Está bien, hay algunas prendas de vestir en el piso. But it's my room, pero es mi cuarto. So mom doesn't have to look at. Look at. Así que mi mamá no tiene que ver eso. If my brother hurt. Tampoco mi hermano. Ok. My brother David doesn't have to do. Mi hermano David no tiene que ser. So much at home. Muchas cosas en casa. He always helps that. Él siempre ayuda a papá. To wash his car, a lavar su carro, and water the plants, arreglar las plantas. But it's easy. Eso es fácil. I have to remind him to do that laundry. Yo tengo que hacerle recordar que tiene que meter la ropa a la lavadora. But he puts the clothes on the laundry. Así que él pone la ropa en la lavadora and runs back to the TV. Y se pone a ver, se va corriendo a ver la televisión. I am really upset about that. Estoy muy molesto con respecto a eso. Daniel's mom. ¿Qué nos dice la mamá de Daniel? Dice, I am Daniel's and David's mom. Yo soy la mamá de Daniel y de David. Trabajo todo el día en la oficina. So I want my kids to help me at home. Y quiero que mis hijos me ayuden en casa by doing some household chores. Haciendo algún que hacer del hogar. I ask my son Daniel to help me. Y le pido a mi hijo Daniel que me ayude with the chores con los que hacer. Pero yo siempre tengo que decirle tres veces. Three times. Él siempre dice que no me escucha. His vidrio is a mess. Un cuarto es un desorden. All his papers are on the floor. Todos los papeles están regados en el piso. There is dirty laundry. Pero la lavadora siempre está muy sucia. Dice, ¿no? Food they go. He's in the laundry. El lavadero. Está lleno de comida. Use the dish. Los platos que siempre se han usado. Sneakers all over the room. Las zapatillas alrededor del cuarto. Daniel complains about his brother David. Siempre Daniel se queja de su hermano David. David is still a child. David es solamente un niño. He does a small chores. Hace pequeñas actividades. I worry about Daniel. Estoy muy preocupada acerca de Daniel. He has to learn how to help out with the household chores. Él tiene que aprender cómo debe de ayudar en las caseras del hogar. He's 15 years old. Tiene 15 años. And I worry about how he's going to be when he gets older. Y estoy muy preocupada cómo él va a hacer cuando él consiga tener más edad. Muy bien, chicos. Acabamos de leer esto en texto en inglés y en español para su mejor comprensión. Y tenemos ciertas preguntas. For the incomprehension. What is Daniel so absent? ¿Por qué Daniel está tan molesto? What are Daniel's duties at home? ¿Cuáles son los quiesceres del hogar de Daniel? Daniel, do you agree with Daniel's mom's opinion? Why? ¿Estás de acuerdo con la opinión de la mamá de Daniel? ¿Por qué? Estas preguntas serán respondidas después del término del video que voy a designar a algunos estudiantes para ello. Ok, next activity. Vocabulary. Listen and repeat. What do you usually have to do at home as an answering person? Escuchemos y vamos a repetir. What do you usually have to do at home? ¿Qué usualmente tienes que hacer en casa? Yo creo que todos tenemos algún que hacer o debemos de ayudar en casa con algún que hacer del hogar. Con alguna actividad. Ya sea, bed on the floor, make your bed, clean the table, do the dishes, take the dog for a walk, iron your clothes, anything. Cualquier cosa. ¿Verdad? Pero debemos de hacer, debemos de ayudar en casa con algo. Ok, listen to the audio and repeat, please. Unit 2, audio 7, vocabulary, age 18. 1. Lighting the floor. 2. Do the laundry. 3. Make your bed. 4. Clean the table. 5. Set the table. 6. Do the dishes. 7. Do the grocery shopping. 8. Take the dog for a walk. 9. Iron your glove. Very good, students. Ok, we have night pictures, right? Night pictures describe household activities, household chores in your house. En cada imagen nos representa una actividad que de repente tú haces el quehacer en la casa, ¿verdad? Muy bien, tenemos. Baking the floor. Do the laundry. Make your bed. Clean the table. Set the table. Do the dishes. Do the grocery shopping. Take the dog for a walk. Iron your clothes. Very good. Next activity. Speaking. Read a note that to Daniel and David from their mom describe what they have to do working first. Muy bien, tenemos acá una nota. Donde la mamá de Daniel y de David les ha dejado sus hijos. A ver, vamos a leer qué es lo que nos dice. Dear Daniel and David. Queridos, Daniel y David, ¿no? I have to visit your aunt in the hospital today. I need your help me with the chores at home, ¿ok? Tengo que ir a visitar a su pía en el hospital el día de hoy. Y necesito la ayuda de ustedes con los quehaceres del hogar. ¿Está bien? Tenemos David. Here are your chores. David, aquí están tus quehaceres. Do the dishes. Clean your bedroom. Iron the clothes. Do the laundry. And Daniel, here are yours. Y Daniel, aquí están los tuyos. Go to the supermarket. Take you on the floor. Make lunch. Clean your bed. Be careful. Love mom. Cuídense mucho. Los ama mamá. Muy bien. Eso vamos a ir practicándolo en clase al término del video. Next activity. Grammar. Vamos a ir a lo que es la gramática. And have to. Simple present. Recordemos. We use the simple present for a schedule, for activities, daily events. Recordemos que utilizamos el simple present para horarios, eventos, para actividades diarias. ¿No? Por ejemplo, tenemos acá, en affirmative sentences, negative sentences, yes, no, wasn't a short answer. Recordemos. El verbo es have. El have está in the, in the, in the simple form. En su forma, but in the base form. Right? Ahora, este have es un verbo irregular. Este have es un verbo irregular. Cuando es conjugado con I, you, we, and they, permanece tal y como es. Entonces, cuando es conjugado este have, con she, he, it, va a cambiar, va a ser transformado a has. Este de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Este have, este has, es el mismo verbo, tiene el mismo significado, has the same meaning. ¿Ok? Solamente que va a cambiar cuando es conjugado con un pronombre o un sujeto de tercera persona. En este caso, Pedro es un sujeto de tercera persona. Que al ser, que al ser reemplazado Pedro por un pronombre, reemplazaríamos por he, ¿verdad? En este caso, afirma de sentencias. Tenemos dos oraciones. Pedro has to clean his room. Pedro tiene que limpiar su cuarto. Second sentence. The boys have to study. Los chicos tienen que estudiar. Has and have significan lo mismo. Has, ¿por qué, por qué? Es un sujeto de tercera persona. Y have, the boys, está en plural. Es como si fuese they, ellos. Está en plural. ¿Ok? Have and has tienen el mismo significado. Afirmative sentences. Negative. In negative sentences, we use auxiliar. Remember, does, doesn't in this case. And don't, in this case. Doesn't is for he, she, it. Don't for I, you, we, and they. In this case. He doesn't have to clean his room. Es la misma oración. In the same sentences. In the affirmative. Es el mismo anunciado, pero en forma negativa. He doesn't have to clean his room. Él no tiene que limpiar su cuarto. ¿Ok? Vamos ahora acá con la segunda. The boys have to study. In negative form. They don't. Don't have to study. ¿Ok? ¿Puedes notar algo en la primera oración? Que solamente va a ir has en la forma afirmativa. Pero cuando va en la forma negativa, el verbo regresa a su forma de origen. The base form. En este caso, es the base form. ¿Ok? Yes. Have. Ya no es has. Solamente en la forma afirmativa. ¿Ok? Recordemos eso siempre para hacer nuestras oraciones. Vamos a lo que es, a las preguntas. Yes, no question. Yes, no question. Si en la forma afirmativa y en la forma negativa, comenzamos con los pronombres o el sujeto. En este caso, Pedro. Y acá, the boys. Acá con he. Y acá con they. Ahora, en la forma de pregunta, vamos a colocar primero el auxiliar. En este caso, es das. Das he have to clean his bedroom. Das he have to clean his bedroom. Él tiene que limpiar su cuarto. En la segunda oración. En la segunda oración. Question. Do they have to study? Do they have to study? Ahora, el auxiliar en este caso es do. Recordemos que este das y este do no significan nada. Solamente son auxiliares que nos ayudan a convertir la oración, en este caso, en una pregunta. Does he have to clean his bedroom? Do they have to study? Y como ustedes saben, toda pregunta debe tener la respuesta. Entonces, acá tenemos short answer. Si esto se le llama just no question, en este caso se le llama acá, short answers. Respuestas cortas. La pregunta es, does he have to clean his room? Él tiene que limpiar su cuarto. Si la respuesta, if your answer is affirmative, respondemos, yes, he does. Yes, he does. Así como preguntamos con does, respondemos con does. Yes, he does. Y si la respuesta fuese negativa. No, he doesn't. No, he doesn't. Vamos a la segunda pregunta. Do they have to study? Do they have to study? ¿Ellos tienen que estudiar? If your answer is affirmative, si tu respuesta es afirmativa, the answer is, yes, they do. Preguntamos con do, respondemos con do. ¿Ok? Yes, they do. Utilizamos el mismo pronombre. They and they. Y si tu respuesta es negativa, lo mismo. No, they don't. No, they don't. En este caso, se convierte este do en don't. La unión del do con el not, hacemos don't with apostrophe. Con el apóstrofe que tenemos acá al costado de la N, entre la N y la T. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Writing. Esta es actividad para tu cuaderno. What do you have to do on weekends? ¿Qué es lo que tienes que hacer los fines de semana? ¿Qué quieres hacer del hogar? ¿Haces en tu casa? ¿Con qué quieres hacer del hogar? ¿Ayudas en casa? Open your notebook and make a list on three or more chores. Vas a abrir tu cuaderno y hacer una lista de tres o más que hacer del hogar. Then share it with your partner. Después lo compartes con tus compañeros, en este caso, en el grupal. ¿Pues no? Muy bien, chicos. Si ha visto de una forma general cómo vamos a trabajar, en este caso, en esta segunda unidad con el libro. Así que, al término del video, esperen las instrucciones que se te va a designar. Y los estudiantes que van a responder también. Mucha atención, chicos. Recuerden que todo esto está siendo evaluado. Por favor, necesito la participación activa de todos ustedes. Así que, por favor, chicos, esto sería todo para el día de hoy. Espero que hayan comprendido la gramática del día de hoy y que lo pongan en práctica. Así que, chicos, hasta la próxima clase.